Buenas noches, Ciro, y vamos a ver porque a quien también desaforaron fue el diputado del PT, a Mauricio Toledo. 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México lo acusa del probable delito de enriquecimiento ilícito cuando fue jefe delegacional en Coyoacán y diputado local. En la sesión de hoy, el fiscal anticorrupción de la Ciudad de México informó que el señor Toledo está en Chile, que viajó ahí desde el 26 de julio, aunque Mauricio Toledo respondió que no está fugado, sino que está ahí por compromisos previos. Por cierto, que a la bancana del PT no le gustó este desafuero de su compañero Mauricio Toledo. Al fijar la postura en la sesión del jurado de procedencia, el diputado Benjamín Robles dijo que la sesión era un circo y acompañado de toda su bancada, abandonó el salón de sesiones. Sin embargo, Benjamín Robles aclaró que por esta decisión el PT no rompe con Morena ni con la Cuarta Transformación. Esta noche la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que ya llevó ante los jueces las acusaciones en contra de estos dos diputados, Mauricio Toledo y Saúl Huerta, y ya solicitaron girar órdenes de aprehensión en contra de ellos. Gracias por ver el video.